...lo más profundo del corazón y el amor propio de un torero honesto, sencillo, sensible y cabal. Ese año de 1971 se anuncia en la maestranza dos tardes en el abono de abril. La primera, con toros de arrán, acarterado por su ahijado y paisano José Luis Parada, completando el cartel, la máxima figura del momento que imponía su ley en el ruedo, pero también imponía su ley en los despachos y sobre todo en los corrales. La segunda tarde estaba anunciado, como no, con toros de miura. En la primera de estas dos tardes se escribe una de las páginas más negras de la historia de la maestranza. Sucede que se amaña el sorteo a espaldas de limeño y este ya en el ruedo ve salir cuatro toros muy cómodos para sus dos compañeros con el hierro titular de arrán y en su turno saltan al ruedo dos toracos imponentes de Ramón Sánchez, que no era ni la ganadería anunciada. Nada más salir su primer toro, limeño, incrédulo por lo que estaba sucediendo, se dirige a su banderillero chapi que le confiesa el fraude que todos sabían, pero que todos habían ocultado, traicionando a limeño que tuvo que pesar que pechar con aquellas dos alimañas. Al terminar la corrida, limeño se hunde. Pepe, desengañado ante tanta injusticia y lleno de rabia, hace de tripas corazón y se dirige a la feria de la caseta de Pineda, donde le esperaba toda la prensa taurina y el gobernador civil para hacerle entrega del trofeo como máximo triunfador de la feria de abril del año anterior. Pepe le comenta al gobernador la apuñalada trapera recibida en el sorteo de aquella mañana, diciéndole que lo haría público a toda la prensa allí congregada. El gobernador, sospechando la trascendencia que aquella noticia podía tener, le contesta que tuviera cuidado y que él ya era mayorcito para saber lo que decía. Aún así, limeño con su amor propio pisoteado, anuncia a la prensa el fraude y al mismo tiempo manifiesta que no torearía la corrida de Miura que le quedaba en la feria, harto y hastiado ya de tanta injusticia. Y así lo hizo. Denunció lo que todos sabían y todos callaban, se cayó del cartel de la corrida de Miura y Paradojas de la Vida. Lo sustituyó Ruiz Miguel, que se encumbra aquella tarde cortando a uno de los Miuras el último rabo que se ha concedido en la maestranza. La noticia corrió como la pólvora por toda Sevilla y por España entera y al día siguiente, mientras algunos titulares anunciaban la retirada del toreo de limeño, otros periódicos apuntaban a que el torero había ingresado en un manicomio. Lo dejaron solo todo el mundo, ocultándole la verdad y nadie salvo él, quiso ir en contra del poder establecido. A partir de aquí, ya nada fue igual. Aquel día amargo, limeño perdió la confianza en su apoderado y su cuadrilla, perdió sus ilusiones, perdió el ánimo para seguir en la lucha y perdió la mayoría de las corridas que tenía contratadas. Pero lo que no le pudieron arrancar de su corazón malherido en aquel fraude repulsivo fueron su dignidad como torero, la gloria de sus cuatro puertas del príncipe ganadas a sangre y fuego, su honestidad, su hombría de bien, su honor y su verdad. A pesar de todo lo sucedido, limeño como hombre noble y profundamente religioso que es, supo perdonar, pero no fue capaz de olvidar. Solo otra vez, y con tres hijos que criar, limeño sacó por enésima vez su raza de torero macho y su pundonor y siguió toreando, pero ya nada fue igual. Después de varias idas y venidas, siguió en la lucha y todavía tuvo el coraje de matar dos corridas más de miura en Sevilla, la última con 44 años estoqueando tres toros por cogida de Antonio José Galán. En el 78 se retira, pero vuelve para cumplir la promesa dada a su ahijado el mangui, doctorándolo en el puerto el 16 de agosto de 1980. Aquella tarde, se despidió para siempre del toreo por la puerta grande a hombros de los sanluqueños que se llevaron en volandas al torero más querido de Sanlúcar, terminándose así de escribir con letras de oro la leyenda, la grandeza de un torero valiente, honesto, elegante y cabal. Pero su vida en la vida sigue. Hoy día, Pepe, después de las jornadas que le dio el toro y que le dio la vida, que son las que más le dolieron, disfruta plácidamente del merecido descanso del guerrero, junto a su mujer Teresa, rodeado de sus hijos y nietos, de su madre, de sus amigos que lo adoran y del cariño del mundo del toro que le quiere, le admira y le respeta. Sigue ahí, junto al toro, como siempre lo hizo, pero esta vez disfrutando de su belleza en el campo, alejado de esos titones afilados que bordaron con la seda de oro de su raza, su arte y su corazón las caleguillas ensangrentadas de una manera de vivir, de una manera de sentir. Y al final, maestro amigo, en esta noche ya inolvidable para ti, Badajoz y sus gentes, que saben mucho de tu torería y de tu hombría de bien, quieren atrasar el reloj 50 años atrás para haberte anunciado en el coso Pardaleras mano a mano con Perera. Y con su negro terciopelo, la soledad cruza este río para acercarse hasta la plaza con tu Virgen del Rocío. Y este pueblo ganadero que quiere ser tu costalero para llevar sobre sus hombros desde Badajoz hasta el mismo cielo las caleguillas, grana y oro de Limeño, su torero. Y de la plaza alta al Puente Viejo, de las Puertas de Palma hasta Pantaperro, por Rina te está diciendo, cantando y por fandangos a los neros, torero, torero, torero. ¡Gracias! 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 Folgur. juk ¡Gracias! 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 ¡Vaya cuadrilla de la que se ha rodeado usted en su vida, eh... Keyracia! ¡Gracias! Vaya cuadrilla en la vida, en los de... Es que la compañía usted ha cogido los deos peorcitos, eh... Antonio... No, no, no. Le voy a dar la gracia a Antonio, porque no te la hago y te la debo dar. Creo que se ve lo buen amigo mío que es, ¿no? No se le puede poner a una cosa más cariño ni más corazón. Y está claro. Muchas gracias, Antonio. La ha pasado. Muchas gracias. Bueno, maestro, yo le voy a dar las gracias. Voy a empezar dando las gracias. Voy a cambiar otra vez. Le voy a dar las gracias porque en esos festivales, uno de esos festivales que usted toreó aquí en Badajoz, organizado, entre otros, por Antonio Ordóñez y el padre López, un sacerdote que había aquí, y se hacían unos festivales, venían los toreros a hacer los cursillos de cristiandad. Se hacían los cursillos de cristiandad y después de hacer durante dos días, hacían aquellos ejercicios espirituales y cursillos de cristiandad, luego entre Ordóñez y ustedes todos organizaban un festival aquí con cuyos beneficios, con cuyos beneficios, se hicieron unas casas, o unos beneficios, que son las que están hoy pegadas, los que son de Badajoz, no sabéis, detrás del Banco de España, del actual Banco de España, los que son las casas de Guadalupe. La base de aquellos pisos está en los festivales taurinos que organizaron al padre López con la colaboración de todos estos toreros, Limeño, Ordóñez, Hostos y todos los que estaban aquí. Le decía, maestro, que vaya vida, qué cuadrillas ha tenido usted alrededor. En el ruedo, buena, pero fuera del ruedo, qué cuadrillas. Lo voy a repetir. ¿Toda aquella gente? Con los mismos. ¿Con los mismos? ¿Hasta con el del jamón? ¿Eh? ¿Hasta con el del jamón? Con el del jamón. Pero esa historia, esa historia no es fácil, hay que ponerse en aquella época, aquellas necesidades y aquellas cosas que había, y eso tenía también su gracia ahora mismo, en aquel momento, lo pasé fatal. Yo iba con ilusión con el caracho del melecotón y el jamón, y cuando paramos la plaza del Duque en Sevilla, del Monasterio de la Real, que entonces se echaba seis horas, llegué allí un coche común que alquilamos, el torero que era Maror Ruizueño, y este era un tal Don Luca que fue acompañando a Ruizueño, no a mí, en el coche común. Y entonces pasó que iban dos banderilleros para los dos toreros, era aquí dos novillos de don Secová, y los dos novillos eran fuertes, eran herales, pero tenían 250 kilos, paletones, pero los banderilleros, durante aquella época, pues empezaron a decir que no toreaban, que aquello era un fuerte, que no sé cuánto, para el alcalde de entonces, pues el hombre fue asustadito con aquello, que fue el que lo organizó, por pedirle más dinero, ¿no?, por pedirle más dinero. Y entonces yo, que tenía 15 años, me sentí un poco, ellos decían de mentira, que yo no toreaba, pero yo me lo creía, y el alcalde de asustadito, y le digo yo, no se preocupen, me sentí yo un hombre, que si esto no torea, torreo yo los dos, todos los ojos, no sé cuánto. Y el hombre, ese de ese que yo, me regaló, cuando terminó, después se dio, no pasó nada, el jamón, y el carácter de esos, de los botones, que aquello era en el año cincuenta y tanto, que yo era una gloria. Yo loco volví a mi casa, cuando paró el coche con un ese, en la plaza del Duque, en la casa del pintor, el pintor, el pepe pintor, el cantado, tenía un bar, en la plaza del Duque, y allí estaba Brahele, iba a podrado, eran las dos horas de la mañana en verano, esperando que llegara, bueno, ellos estaban a ching toda la noche, se llamaban a ching toda la noche. Cuando yo llegué, con la alegría de decirle que había cortado las dos horas y el rabo, no sé cuánto, el tal Don Lucas, cogió el jamón, y el carácter era cojo, muy gordo, y se montó en el taxi, y cuando yo me di cuenta, Don Lucas, Don Lucas, Don Lucas, hasta hoy. Don Lucas, Don Lucas, Don Lucas, y se acabó de ir. Esta es la historia. Le voy a contar a usted, maestro, que seguramente usted lo sabe, Paco Camino le cambió una vez un jamón, del maletero de Julio Aparicio, en un tentadero, sabía que Aparicio tenía un jamón, en el maletero, que se lo habían regalado, y se dio traza y maña, para cambiar el jamón, del maletero de Aparicio, al de Paco Camino, que era un figura también, y todavía está Aparicio, diciéndole al otro, que cuándo le va a pagar el jamón, y de eso hace 50 años, o 40. Y lo que le queda es Aparicio y el otro. ¿Qué? Mal, 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 mal. Hablando de jamón, mi primer día en América, también hay la historia, mi tío Antonio el pobre hizo un sacrificio, y me regaló un jamón, y yo llegué a América, a Norte de Riviera, en Lima, y estaba Bordón, y estaba todo esto, y se orientaron todo, de que yo tenía un jamón en la habitación, y yo estaba yo con el jamón. Y una noche, o un día, yo buscaba el jamón, y no apareció, y eran los toreros, que como eran amigos de la recepción, le pidieron la llave, con la broma, después apareció el jamón, pero ya me dio el jamón, ¿no? se lo llevaron el jamón, y yo que estaba en Lima, con el jamón, que para qué, vamos, que yo era un, fíjate, un jamón en Lima, que yo era algo impresionante, también me quitaron el jamón, no tengo suerte. Está bien. Está bien, que no tengo suerte. Maestro, leyendo, leyendo su biografía, pues resulta que, el valor, el valor, quien tenía valor, en principio, era su madre, y su madre se metía entre los becerros, a torear, y se metía en solas, pero, mucho más que su padre, ¿eh? Sí, bueno, mi madre, ya yo, era hija del consejero del matadero, y desde que yo nací, me quiso ser torera, no toreó, vamos, toreaba en los corralitos, los corrales, el becerrito, no sé cuánto, pero no llegó a la plaza mi padre, sí toreó, ocho, diez, no había sin caballo, y, y por ahí se conocieron, yo creo que mi padre, mi padre iba allí a todas las de noche, en eso, mi madre le abría, le abría seguramente la puerta, y ahí en un burladero, me hicieron a mí, yo que sé, algo digo así, debió de pasar, y, lo que sí es verdad, que éramos diez hermanos, yo soy el mayor de diez hermanos, en aquella época, pues, era una época difícil, cría diez hijos, los años, yo del 36 para adelante, uno detrás de otro, pues, además, una chumineta, pero, lo voy a decir, yo hasta los 16 años, me hacía pipir la cama, y, a lo mejor no hubiera cuenta, pero, era una cosa más, en aquella época, que teníamos los puestos y los quitados, para una mujer, que tenía diez años, pues, en el lavadero, aquel jabón, pum, 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 y, era una mujer muy fuerte, todavía vive, gracias a Dios, con 93 años, y sigue siendo una mujer, extraordinaria, como todas las madres, pero, la vida, la vida, aplausos, 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 maestro, diciendo de Sanlúcar, lo de Limeño, ¿de dónde viene? Bueno, de Chugosa, yo tolaba con Pepito Martírez, empecé a tolar muy joven, de usted con Picador, y como dice Antonio, después vuelvo a tolar sin caballos, y tolaba con el nombre de Pepito Martírez, entonces, se organiza una nubia sin caballo, en Ceuta, la plaza vieja de Ceuta, con un tal Pepi Jiménez, que después se mató, en una moto, era de ciclana, y, el tal Barageli, este que le cortó las piernas, en verme, en eso, este, en aquel tiempo, es curioso, porque apodera a Curro Romero, Curro Romero, no había toreado nada, para nada, y, iba a Sanluca, con un tal, apareció por ahí, Barageli, tembayaí, todo no sé cuánto, era hombre, a buscarse la vida, y entonces, yo me hacen la novia, esa sin caballo, en Ceuta, toreo, y aparece este Barageli, a verme, a verme torear, se había rentado, que había 50.000 presentes, en el banco, de aquella época, que había pedido, y iba buscando, lo mejor de ella, y ya estaba en Ceuta, y a la vuelta, para acá, en el barco, la travesía, de Ceuta, a Ajecina, oye, o, yo te puedo, sí, me gusta, oye, pero Pepito Martínez, Pepito Martínez, no dice nada, para el tocado de guitarra, para no sé cuánto, hay que buscar un nombre, y había un banderillero, muy viejo, de Sevilla, Emilio Bojas, para delito, que vino conmigo, y entonces, pues a él se le ocurrió, y dice, oye, ¿por qué no le pone el limeño? Como hubiese dado por decir otra cosa, y a partir de ahí, en el barco, pues me pusieron el limeño, y al otro día, ya vino, entonces era Loiga, ¿no? Oye, el aplauso de Loiga, en Sevilla, limeño, no sé cuánto, y Toreo por primera vez, con el nombre de limeño, en cama, hermano, hermano, con curro, que es la primera vez, que toró a curro en su vida, yo con el nombre de limeño, y él con eso, y a partir de ahí, limeño, limeño, limeño. Maestro, llega usted a Madrid, se presenta de novillero, y es llegar y besar el santo, ¿qué se siente cuando alguien, porque luego han venido los grandes triunfos, en la maestranza, pero cuando se llega, con lo difícil que es Madrid, llegar de novillero, y besar el santo, y salir a hombros, ¿qué se siente, maestro? Sí, bueno, aquello fue impresionante, yo ya había atorado en novilladas, cinco novilladas que atoré en Vistalere, en los años 57, de allí pasé a Barcelona, y me presento el 12 de julio del 59, en Madrid. Aquello fue impresionante, le corté la oreja a los dos, y entonces te llevaban a hombros hasta Manuel Becerra, ahora te dejan allí, pero entonces te llevaban hasta Manuel Becerra a hombros, y aquello fue impresionante, y bueno, pues imagina lo que fue aquello para mí, y a partir de ahí, pues aquel año toreé, me parecí que cinco o seis novilladas más seguidas, anunciaron el 14 de agosto, y el 15 de agosto, la del 15 no la pude torear, porque me pejor toro la jornada, y no toreé en el 15, y después toreé, el novillo mejor de esos fue un 13 de septiembre, de Manolo González, pero Manolo González, más chaquito, un tal machaquito, que fue el que le vendió la galadería después, a este, a Iván, a Iván, a la tazada, el humano González, que no tiene que ver este, que fue novillero, no sé cuánto, y me tomó un novillo, castaño, un manto, manso, 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 le pusieron banderillas negras, pero después la muleta, aquello cogía la muleta, una maravilla, una maravilla, y formó un saco de mi demonio, pero, le pegué cinco de cabello, y di tres vueltas de ruedo, le pegué una estocada, y cinco de cabello, y di tres vueltas de ruedo, esta es la faera más importante, dios de Madrid. Vueltas de ruedo, cuando se daban las vueltas de ruedo, más chaquito, hay que ver trabajito, lo que está a un matado hoy, dar una vuelta de ruedo, hoy como no lleven carne en la mano, no hay vuelta de ruedo. De aquella, de aquella vuelta de ruedo, con gente, no con uno a cinco, yo como digo eso. ¿Quién le dijo a usted, una vez, aquello de, es que la gente de San Lucas, es muy habilidoso, ¿Quién le dijo a usted? Super caudillo. No sé qué me dice. ¿A dónde hemos llegado? Excelentísimo. ¿Dónde fue eso? Eso fue mi primera correa de Toro de Miura, que fue mi primera feria que trae, que fue el 61, yo tomo la tele más 60, el 61, apareció, su excelencia, Francisco Franco, y estaba allí en el parco, y yo mi primera correa de Toro de Miura. Entonces, lo que pasó fue que unos días antes, hay que hablar de aquella época, había socorro, se daba el socorro, y en San Lucas había muchas necesidades. Entonces, salía, en el primer plan de ABC, salió un proyecto que había, que era el canal Sevilla-Gonanza, y era el canal, la vía está real, y uno no tomía, de aquella época, y se ponía a Sevilla con San Lucas, con 60 años, y San Lucas se hablaba de aquello, se hablaba de aquello, y voy a la pelea, aparece el caudillo en San Lucas, y al otro día va a la maestranza, por la casualidad, yo le corto un oreja a un Miura, el ataque de nervios, la ignorancia, y todas las cosas, pues ya estamos en el parco, los dos perartas, trabajamos con los dos perartas, José Julio, y Fermín Murillo. Estaba bien Rafael, el cabello que me ve, Murillo se trata de rey, y luego, de por el cigarrón yo, y el caudillo empieza a hablar a uno, empieza a hablar a otro, empieza a hablar a otro, y yo con aquella cosa, de las necesidades de San Lucas, que la gente vivía en el Socorro, y eso, cuando llega a mí, y dice, mucho público del puerto de Santa María, y digo, excelencia, de San Lucas de Barrameda, y dice, ah sí, de San Lucas de Barrameda, y yo tenía, el proyecto, el otro día yo metí en la cabeza, yo no sabía lo que iba, el caudillo y el inal, yo era un tonto, y digo, digo, precisamente, ha estado su excelencia allí, estuvo dos o tres días antes, y dice, sí, porque las marismas, él había ido a endulzar las marismas, que tenía una ignorancia mía, y no sé qué era, y yo decía, por lo del canal, se veía bolonza, eso es, eso es, y él, y él, la marisma, yo no sabía quién era la marisma, y digo, y yo, el canal, por el canal, eso es, la ventanza de San Lucas, y porque en San Lucas, la gente, trabajan tres o cuatro meses al año, y los demás, yo no sé de qué viven, y me dice, es que la gente, eso es muy habilidoso, y por eso, y se fue, el tonto por mi parte, los nervios, tampoco sabía nada, tonto, en fin, papo, esa es la realidad. Rafael de Paula, también hace de sus cosas contigo, ¿eh, maestro? Rafael de Paula, no sé, buena gente, y mejor torero, buena gente, y mejor torero, pero, no sé, me ha dicho, pregunta con un poquito de cosas, sí, no, ya, porque, ¿a qué viene Rafael de Paula aquí, si no, tocando un poquito los costados? Viene, 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 viene la pata con el perro, pero vamos a los perros, maño, tú, es que te has dicho algo, y me está tocando. Rafael, ¿eh? Algunos de ustedes conocerán, ¿no? Y, y si no conocen, mira, Rafael es un tipo, un tipo extraordinario, pero raro. Fatigón, que era empresario de Sanluca de la Barreda, Francisco Casado Escalante, un empresario genial, en aquella época, por aquí venía, por aquí venía, en aquella época, llevaba bolivenza, llevaba zafra, que con Héctor es, y ahora, en esta plaza, que si quieren después también hablamos algo de eso, si no aburro. Y entonces, pues, le da coba, a raíz de todos los triunfos, de aquellos de Sevilla, de Miura, y eso, le da coba a Rafael de Paula, que no había visto un toro de miel en toda su vida, ni en el campo, ni en el campo. Pero Rafael, en aquel momento estaba un hombre un poquito necesitado, y le dio coba, y le hace tomar un mano a mano conmigo en Sanluca, un mano a mano conmigo en Sanluca. Aquello fue un acontecimiento tremendo, que ellos sacaban el papel antes de abrirla de aquí, y aquello fue algo de jerea, aparecieron allí, algo espectacular. Fue un 24 de agosto, creo que fue del 72, creo que fue, 72, un calor tremendo, la corrida más mala que ha hecho Miura en toda su vida, muy mala. Y a mí el primer toro, al entrar a matar, me pegó una corredita aquí en la ingle, no fue profunda, pero sí fue muy dolorosa, y yo pude aguantar allí, y aguantaba, aguantaba, hasta que maté el quinto, que era el tercero mío, y me pude ir para la enfermedad, y él se quedó allí. Rafael, con lo frágil que él, y eso, pues estuvo muy digno, estuvo muy digno, con la corrida aquella, la mató como pudo, pero igual que yo, o sea, que cuando sale una corrida así, la matamos como, y la matamos. Pero, en el público aquello, causó un favor tremendo, había un ambiente tremendo, mi casa, que era una casa, como puede ser aquí también en Extremadura, con un patio tremendo, una habitación grandísima, y a mí me operan en la enfermería, pero me mandan a mi casa. Entonces, la gente no se iba, eran las dos de la mañana, de agosto, y todavía estaba aquello sin, el patio, el murmullo, la gente hablando, y la habitación llena. Y yo como una cuenta, y a la una, a las dos de la mañana, Rafael, que había comido un bajo de guía, los dos otros amigos, pues antes de irse para él, le dice, vamos a ver Pepe, ve cómo está, no sé qué, no sé cuánto, y pasa por, pasa por mi habitación. Cuando Rafael entró a esa hora, todo aquello que estaba ahí, todo un muteciero, ya lo siguen, esperándose, llega Rafael, llega, me da un par de besos, todo ya me lo da, Rafael que viene por la calle, y nos besamos, y demás, me da un par de besos, y yo siento en la cabecera de la cama, y Rafael no hablaba, ni la gente tampoco, la gente esperaba que Rafael hablara, que dijera algo, ¿no? Y nadie se atrevía a decir nada, que es que silencio, y ya él pensó que tenía que hablar. Y él, y de una palabra a otra, el que lo conoce, puede ser dos o tres horas, escucha, él te escucha, y dice así, y si queréis lo dicho, y se escucha, y me ha contado y le dice, bueno, pues yo, desde luego, yo no he matado ninguna corrida de mis lulú, y si Dios quiere, yo no mato más corrida de todos los libros, pero hace ahí una pausa, y dice, bueno, aunque Dios quiera, tampoco lo mato, eso lo dijo Marvillero, eso ya lo dijo Marvillero, aunque quiera Dios, yo no mato Marvillero, eso ya lo dijo Marvillero, eso ya lo dijo Marvillero, Marvillero, perfete, pero humano, pero bueno, y él entonces, tenía casi todas las plazas, y por aquí, todas, muchas muchas. Y en un momento, ella va a Gessila, Sanlucan, Tequera, Zafra, Olivenza, Fregenac, todas esas plazas, todas las llego con él, aparte de los festivales, eso que se organizó, que lo organizó, este, Vicente Vega, Gitanillo de Triana, el suegro, de, de José Antonio Campuzano, que era gitano, y que Ordóñez, era mi Ordóñez, Ordóñez le ayudaba, y le dio para que montara unos festivales, que aquí tres, y era el cartera, entonces bienvenida, a Ordóñez, Marlovás, que yo, y un novillero que, 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 que valía, y toreamos un poco de festivales, y Fatión, pues llevaba, sobre todo, Zafra, Zafra en una plaza suya, muy clásica, y su, y su caja de zapatos, y la caja de zapatos, la caja de zapatos, también llevaba, la caja de zapatos, viajaba a veces, más que los toaleros. Y lo que sí que fue muy bueno, y una vivencia tremenda, lo de los crucillos cristiandad, que se dio aquí en una finca, debía ser muy cerca, pero que yo ahora mismo no, no me acuerdo, ni no sé dónde estaba, pero que yo fue una experiencia tremenda, me trajo a Ordóñez, precisamente, él era el secretario, era el secretario de la campanilla, yo me acuerdo con la campanilla, dio una campanilla, Antonio, como un, él había llorado antes, un, un, un despertaba a todo el mundo, a la hora de la comida, y eso, y después, la clausura fue extraordinaria, hubo un ambiente tremendo, yo no sé quién se encargó, de hacer un ambiente en Badajoz, tremendo, entonces Badajoz también era más, más chico, y, y había un ambiente tremendo. Entonces apareció la clausura, Domingo Ortega, Bienvenida, que estuvo en, en el Crucillo, Manolo Vázquez, había unos pocos de Mato de la Toro, y ese día se dio un festival aquí, que se llenó la plaza hasta arriba, y que aquello fue un acontecimiento extraordinario. Voy a finalizar, maestro, no porque tenga ganas, sino, no, por la hora que estoy, No, yo voy a ir cantero. Hemos hablado de lo que le ha pasado a usted, con, los de su época, pero es que ya cuando estaba usted retirado, hasta Ojeda y Juan Montiel, lo quisieron meter usted en un embolado, ¿no?, de noche. Como Juan Montiel, un embolado como este que ha hecho. Ah, que Ojeda, porque yo lo llevaba de noche. Esa es otra historia que te han contado, que no me da. Totalmente, de verdad. Ah, pues eso es lo que yo quiero. Ya después he retirado, ya ahora maestro después he retirado, Ojeda y Juan Montiel, de Juan Montiel. Es una historia muy interesante, porque, claro, los tiempos cambian. Antonio ha hablado del tiempo de marisma, que iba a un bicicleta, de noche, y sin faro, ni la cuerda civil, ni quiero deparar, y aquello, no había nada, y la marisma estaba, había unas extensiones, que no había alambra, eso era otra historia. Pero ahora pasamos a la época de Ojeda, que ya Ojeda va al campo, con moto, y no sé cuánto, en otra época ya, con los guaguitantes, y eso los guarda, y ya otra cosa. Y entonces, ellos iban al campo, y estoy hablando de Paco Ojeda, de figuras del toreo, no estoy hablando de Paco Ojeda, de eso, de figuras del toreo. Pero se lo pasaban muy bien, ahí en la marisma, en la marisma de aquí, de esto, iba Montié, iba él, iba Diego Roble, y a mí, yo con los dientes largos, yo estoy hablando ya, yo puedo ser hasta 50 años, no lo tenía, o si me di tanto, hoy ahí lo pasamos, pero a las 3 de la tarde, toreamos las vacas, no sé qué, no sé cuánto, vacas viejas, ¿por qué no te vieron un día? Y a mí me gustaba, y un día, digo, me voy con ustedes, Dios mío. Llegamos de San Lucas, no conocen ustedes, la otra línea de allí, de Guadalquivir, y íbamos en una furgoneta, y era de Montié en la furgoneta, y en la furgoneta, metieron una moto autoterreno, ya, ya estamos en la moto autoterreno, este, Montié, Ojeda, Diego Roble, creo que el Manguillo, el otro no me acordaba. Bueno, por aquella orilla, había un barco, una barca que te pasaba para Coto de Ollana, y ahí empieza, y, y, y allí, el río es más corto, es más corto. Y estaba un coche que había aparcado, que era del dueño de la barca, que se llamaba El Noli, pero era a las 3 o 4 de la tarde, con un calor tremendo, y El Noli estaba en la otra orilla. Había pasado con el barco, y esta gente, ¡Nale! Como son esta gente, ¡Cabrao! Para que se enteraran. ¡Nale! Para que vinieran por nosotros. Y El Noli estaba durmiendo en el asiento que era El Noli, y no aparecía. Entonces, el coche estaba abierto. Bien, si no, una marranada, pero era así. Abre la puerta del asiento delantero, Montié, se quita los pantalones y en el asiento, se pegó allí, la más grande que yo, en tu vida. Ahí empieza la cosa, y cierra la puerta, y nos vamos para adelante. Yo, en tu vida, nos vamos para adelante, y entonces ya estamos allí en la mínima, ya estamos en la mínima, que es ahí en Coria, que no sé cuánto, que ya no hay nada. Y pasamos, el coche, la moto, y nosotros. Yo, no había visto, y ya estamos en un muro, que vaya en el Coto Doñana, y como era las cinco horas de tarde, con un calo tremendo, había un lucio muy grande, y empezamos hace tiempo, y este Montié, cuando nos metíamos en el lucio, y había unos patos mancones, unos patitos mancones, o todavía se ha hecho, y este Montié, pues, cogió tres o cuatro, los llevaba así en la mano, y por el muro, venían dos caballos, con un guarda, cuando esta gente que soltaron los patos, y nosotros para el muro, a la furgoneta, y era el que conocía a Montié de allí, que Montié es un furtivo, tiene toda su vida, y el otro casi guapo, el otro se enteró del pueblo, pero de principio era sin pacos, y entonces el guarda dice, no serio, una gorra visera, y Montié en el volante, y nosotros detrás. para detrás, para, ¿cómo se llama aquello, el poblado ese que hay allí, de los de cuantos del caudillo, para detrás, y decía, para detrás, ¿por qué? ¿Nosotros qué hemos hecho? Para detrás, al corte, que nos lo fijamos hecho, y empieza gente con la canción de hoy, y hace así, ¿qué lleva ahí dentro? Y vete así, y nace, no sé si fue ojeda o el otro, y hace así, a la gorra visera, y le llegó aquí. Ay Dios mío, cuando ese hombre se vio con la gorra visera aquí, él conocía a los dos de ahí, pero no, se va, para el Citroën que tenía allí, y con una pistola así, y se viene para donde, para el cuartel, para no sé cuánto, no sé qué, para el cuartel, y este con la pistola, y se ve que hago, los mato, o que hago, pero a dónde, ya dice, se vea abajo, y dice, vamos, para, para Brenes, para el caño de Brenes, que allí estaba de guarda, el padre de Parada, y los hermanos de Parada, y vamos a ver Parada, que no sé cuánto, que también lo conocía, y conocía todo aquello, y conocía a esta gente, vamos, viento con ustedes, y cogimos, y aquello estaba hasta 7 kilómetros, la soledad, y cuando llame, estaba José Luis Parada, haciendo un cercano, y ahí ya el hombre, se vino abajo, se vino abajo, nos dio café, y no sé cuánto, y bueno, pues vámonos, y ya dice el hombre, bueno, yo sé que ustedes no vienen a coger pájaros, ustedes vienen a torear, pero él no le viene a coger, yo lo que nos quiero, es que ustedes toquen los pájaros, no sé cuánto, y ya el hombre, en plan, no sé cuánto, y ya, pues bien, vamos a torear, ya estamos viendo la marisma, las furgonetas allí, y, y, nos bajamos, y se monta Ojeda, y Montier, y que es un espectáculo, al atardecer la marisma, y traían 8 o 10 vacas con la moto, dándole comecita, la vaquita para nosotros, y nosotros con la furgoneta, preparados con el capote y la muleta, y ellos con la moto, cuando llegaba a la, a la posición nuestra, le pegaba un arreón, vaca vieja, y hace la vaca así, y ya estaba, y hubo un momento en que había 3 vacas, una aquí, otra allí, y otra allí, y, y tres toreandos, uno aquí, y otro allí, y otra allí, una cosa preciosa, eh, fuera, otro lote, llevaban la vaca, y van a por otro lote, y, veis con otro lote, uuuh, pero nosotros viendo que por detrás venían unos caballos, y una copeta, uuuh, vamos, claro, la furgoneta estaba, en la marisma, estaba en el cerrado, nos metemos en la furgoneta, claro, eh, el tío no iba a poner la moto, pero no la cogía, veníamos buscando a nosotros, uuuh, que hacía Ojeda y el otro, que se metían por delante del caballo, para frenarlo, y otro, con la copeta, y yo, la furgoneta abierta, Diego Robles, el tío, tapaba la matrícula, y el otro ya, los tiros al aire, y, total, que nos escapamos de, y nos fuimos, ¿sabes? Cogimos, robo de la barca, y ya estamos aquí, yo no lo he pasado en mi vida, yo no lo he estado con la copeta, nadie en su vida, y ese día, tres veces, ya estamos aquí, ya estamos en, en, dos hermanas, sí, dos hermanas, pasamos la de la orilla, y dice a la gente, vamos con una sandillita, no sé qué, y los colores, yo soy muy medroso, yo voy a pasar como, con una persona valiente, yo no soy valiente, yo soy el más medroso del mundo, y, yo me quedo en la furgoneta, y ellos, a robar sandillas y melones, venía Montier, que era esos especialistas, porque los ha criado allí, con tres sandillas, y, y bum, y venga, tiro, tiro al aire, pero Montier se metió en eso, y nos soltó la sandilla, y para la madre que lo ponía, está faluca, en el mismo día, tres cosas distintas, y esos tres días no, no los tiros reales, pero al aire o lo que sea, pero, eso es curioso, y se acabó, ahí terminé yo del campo, y, ha sido todo un honor, y toda una satisfacción, y toda una satisfacción, tenerlo a usted aquí, muchas gracias, y que no sea la última vez, que viene usted por Badajoz, a recordar, vengo mucho por aquí, tengo grandes amigos aquí, y vengo mucho aquí, tengo mi parte de raíces, porque, un hijo mío se casó en Mérida, y, se, se colocó aquí, en la diputación de, de Badajoz, y, lo hicieron fijo, a los seis ocho días, por un coche nuevo, en el trayecto de aquí, a Mérida, se mató, con 31 años, en el coche, se mató, así que, fíjate si tengo, tengo recuerdos de, pues aunque sea por ese recuerdo, le queremos, le queremos maestro de Extremadura, muchas gracias, gracias por haber venido, a los dos Antonio, antes de que se vayan, como agradecimiento, a haber estado aquí. Gracias. Entramos ya, en la recta final, que, para terminar, la 25 semana taurina, iba a ser con el colofón, de la entrega de los premios, de año 2010, y para ello, les voy a leer, el acta que me han confeccionado, porque yo, ese día, no pude estar en Badajoz, por lo tanto, no, no, no levanté acta de la misma. Dice, en Badajoz, siendo las 14 horas del día 25 de junio de 2010, en la residencia militar galerina de Badajoz, se reúne el jurado, contó los trofeos taurinos, del Club Taurino Extremeño de Badajoz, en su 49 edición, perteneciente a la Feria Taurina San Juan 2010. Preside don Luis Carlos Franco García, con voz y voto, y voto de calidad en caso de empate. Asiste como vocales, don Fernando Moreno Barrientos, don Enrique Muñoz Alastar, don Victoriano Méndez García, don Juan Jesús Carrasco López, don Feliciano Gallego Mendoza, don Juan Ángel Franco García, don Fernando Macedo Pacheco, don Fernando Macedo Torres, don Antonio Giral, don Antonio Mejía Sánchez, don Antonio Fabia Solano, don Juan Luis Hernández de la Rosa, doña Estefanía Zarayo, don Álex Carpallo, y don Arcadio Albarán Sánchez Moraleda, que acuerdan conceder trofeo a Quirino Craver, al novillero revelación del patronato de Taromáquia de Badajoz, a Tomás Campos. Está por ahí Tomás Campos. Se entrega el trofeo, doña Milagrosa Craver. Gracias. El trofeo al mejor pullazo se declaró desierto. Ah, perdón. Que ni se había bajado. Gracias. Bien, después ya he comentado que el trofeo al mejor pullazo se declaró desierto, el trofeo al mejor par de banderillas que se concede al subalterno Javier Aragón Ambel, Javier Ambel, perteneciente a la Codilla del Matador Sebastián Castella, por el tercer par de banderillas al toro número 23 de 540 kilos de peso, de nombre invisto, lidiado en quinto lugar la tarde del día 24 de junio del 2010, en la Plaza de Toros de Badajoz. Recibe Javier Ambel, y entrega don Enrique Muñoz Azar. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Hola, buenas noches, darle las gracias sobre todo por este premio para mí, muy importante por tercer año consecutivo. Yo creo que eso es fiel reflejo de que uno cuando torea en su tierra torea con muchísimas ganas, muchísima ilusión y sobre todo con los sentimientos a flor de piel y me hace muy feliz. Espero poder conseguirlo unos cuantos de años más que para mí serían un orgullo y sobre todo después de haber estado tanto tiempo por ahí por América es un placer volver a casa y ver las caras conocidas, es un orgullo. Muchas gracias. El trofeo al toro más bravo se declaró también desierto por no considerar el jurado que ninguno se lo mereciera. El trofeo a la mejor faena refrentada con el estoque se concede al matador Sebastián Castella por la faena realizada el quinto toro de la tarde, el día 24 de junio de 2010 en la plaza de toro de Badajoz de nombre invisto, cerrado con el número 23 de 540 kilos de peso perteneciente a la galería de tal duendo. El matador Sebastián Castella no está hoy aquí porque ha tenido una acogida en Bogotá y está allí en un centro de alto rendimiento preparándose en la feria de Badajoz. Si es contratado y espera que sí, se lo entregaremos en el custodio. El trofeo a la mejor estocada quedó desierto. El 17 trofeo Gregorio Moreno Pidal, el mejor rejonador, que se concede al caballero rejonador Pablo Hermosa de Mendoza por la faena realizada el quinto toro de la tarde, perdón, errado con el número 28 de 586 kilos de nombre sustraído perteneciente a la galería de don Fermín Borque la tarde del día 19 de junio de 2010 en la plaza de toro de Badajoz. No puede recibirlo el rejonador porque se encuentran médicos toreando. Por lo tanto, si es contratado en la feria de este año, se le entregará también en los locales del custodio durante la feria. El trofeo de viajes Puente Real al quinto oportuno, también se declaró desierto y sin más temas que tratar, se levantó la sesión siendo las 17.30 horas del día, arriba indicado y firmando los presentes del acta. De este acta se envía copia a los medios de comunicación y se informa a los premiados. Ahora, antes de terminar, el presidente va a hacer el nombramiento de socio de honor al maestro limeño. Bueno, en sesión celebrada el día 1 de febrero del año 2011, la Junta Directiva del Cluto Alino Extremeño tomó por unanimidad el acuerdo de nombrar al maestro José Martínez Ahumada limeño, socio de honor del Cluto Alino Extremeño, por la aportación que ha hecho usted a la fiesta de los toros. La placa, el diploma de nombramiento se lo va a entregar usted el alcalde, don Miguel Celdán, y luego cerrará el acto. Pero hay una deuda con usted, maestro, que esta noche aquí en Badajoz sus amigos quieren resarcirle, así que por favor traerle lo que le debéis al maestro. Hoy Pepe, maestro, torero, amigo, el pueblo de Badajoz y estos dos veterinarios quieren devolverte 50 años después parte de lo que te quitó el mundo del toro. Muchísimo cariño, amor, amistad, admiración y algo que era tuyo. El jamón y el canasto de melocotones que un día te robó don Lucas. Ya desafortunadamente no lo podrás compartir con tus padres y algunos de tus hermanos, pero sí con tu hijo y tus nietos. Gracias, torero. Gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.